pronombres personales personal pronouns singular yo tú usted él ella plural nosotros nosotras vosotros vosotras ustedes ellos ellas yo I yo tú 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 Ella, 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 nosotros, we, us, all male, mixed gender, nosotros, nosotras, we, us, all females, nosotras, vosotros, you, plural, all male, used in Spain, mixed gender, vosotros, vosotras, you, plural, all female, used in Spain, vosotras, ustedes, you, plural, all male, all female, mixed gender, ustedes, ellos, they, all male, mixed gender, ellos, ellas, they, all female, ellas, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas.